El rezo de Santo Rosario A partir de unos documentos de la Iglesia Así como también lo que el Señor nos ha manifestado aquí en Prado Nuevo A través de Bufamparo, sus mensajes En relación a la importancia de la Eucaristía La importancia de esta presencia del Señor en la Eucaristía A través de su cuerpo y de su santísima sangre De esta forma, ya en la encíclica de la Iglesia de Eucaristía El Papa San Juan Pablo II en el año 2003 Nos comentaba La Eucaristía es un tesoro inestimable No solo su celebración, sino también estar ante ella fuera de la misa Nos da la posibilidad de llegar al manantial mismo de la gracia Una comunidad cristiana Que quiera ser más capaz de contemplar el rostro de Cristo Ha de desarrollar también este aspecto del culto eucarístico En el que se prolongan y multiplican Los frutos de la comunión del cuerpo y la sangre del Señor Es hermoso estar con Él Y reclinado sobre su pecho como el discípulo predilecto Palpar el amor infinito de su corazón Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo Sobre todo por la arte de la oración ¿Cómo nos sentía una renovada necesidad De estar largos latos en conversación espiritual En adoración silenciosa En actitud de amor Al de Cristo presente en el santísimo sacramento ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos He hecho esta experiencia Y en ella he encontrado fuerza Y consuelo Y apoyo También nos comentaba el Señor Aquí en Prado Nuevo el 13 de noviembre del año 81 He empleado toda mi sabiduría, hija mía En proporcionar todos los medios De adquirir el gozo de mi reino eterno Toda mi ternura en atraerlos Mi bondad y mi misericordia Mis riquezas, mi magnificencia y mi amor Por todos hice el milagro de la conservación de la Eucaristía Para permanecer con ellos Para todos estoy Encerrado en este sacramento Día y noche Hija mía Para todos di mis palabras de salvación y de vida Diles, hija mía Lo que es el verdadero amor Diles que se acerquen a mí Y en el silencio Con fe en mi presencia En mi Eucaristía Me pidan que desreve el secreto De la felicidad del corazón humano En esta vida y en la eternidad Decía el Señor en el año 82 Me encuentro allí presente Como el mejor de los padres Como el amigo más fiel Con un amor inmenso Que siento por esas almas Pero no soy comprendido Tu hija mía No te alejes de mí Te espero día y noche Dame consuelo Abandonate en mí Y diles a todos Que me hagan una visita Que los espero Y quiero salvarlos a todos Con la sangre de mis llagas Que vengan a mí Que soy su padre Y los quiero a todos Con todo mi corazón Que visiten al prisionero Que si su alma está enferma Que vengan a mí Que yo los sanaré Que si su cuerpo está enfermo Que vengan a mí Que yo los fortaleceré Que se den cuenta De que yo les puedo hacer De cobrar la fuerza del cuerpo Y la salud del alma Que den amor Rimosna de amor Este pobre mendigo Que los está esperando De día y de noche Os recordamos Ya para terminar Antes de comenzar El reto de Santo Rosario Este 14 de junio Aniversario De la primera aparición De la Santísima Vecina Emperado Nuevo Que le daremos Con esa ocasión Bueno Expondremos El Santísimo Sacramento Desde las 10 de la mañana Hasta las 5 menos 4 de la tarde Es decir Desde las 10 de la mañana Hasta la hora del Santo Rosario Con lo cual Estáis todos aquí invitados A acompañar también Precisamente en este mes En este mes tan especial Al señor Sacramento También una peregrina Perdido Rosario De cuentas de colores Si alguien lo ha encontrado En el trayecto Por favor Os puede entregarlo En la caseta Gracias Buenas tardes Damos comienzo Al reto del Santo Rosario Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Y Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Acto de Constricción Señor mío Jesucristo Dios y Hombre verdadero Creador Padre Y Redentor mío Por ser vos Quien sois Bondad infinita Y porque os amo Sobre todas las cosas Me pesa De todo corazón Haberos ofendido También me pesa Porque podéis castigarme Con las penas Con las penas Del infierno Ayudado de vuestra Divina gracia Propongo firmemente Nunca más pecar Confesarme Y cumplir la penitencia Que me pone en cuesta Amén Hoy con la ocasión De que celebramos Las primeras brísperas Del Corpus Meditaremos Los misterios luminosos Primer misterio El bautismo Del Señor En el primer misterio Vamos a pedir A la Santísima Virgen Por todos los enfermos Del mundo Por los que sufren Para que reciban Consuelo Especialmente Por los que tienen cáncer Por los que están Hospitalizados Para que la Virgen Les ayude A soportar Los sufrimientos Y a través de estos Purifiquen sus almas Vamos a pedir Especialmente Por los enfermos Presentes en este prado También por las intenciones Que nos han encomendado Y por las nuestras Encomendamos A una pareja De peregrinos franceses Que se van a casar En este momento Igualmente Pidamos a la Santísima Virgen Que nos dé Mucha humildad Para conseguir el cielo Meditemos En el primer misterio Cuando Jesús Entra a las aguas Del Jordán Explica al Papa Francisco Y se hace bautizar Por Juan el Bautista No lo hace Porque necesita Penitencia Conversión Lo hace Para estar En medio de la gente Necesitada de perdón Entre nosotros Pecadores Y cargar con el peso De nuestros pecados Oremos En este misterio Por todos los bautizados Para que vivamos Lo que el Señor Lo recordaba En el mensaje Del 7 de diciembre De 1991 Por el bautismo Morís Hijos míos En Cristo Abrecados Y las obras Del cuerpo Son destruidas Y dejáis atrás Ese hombre viejo Y os convertís En Cristo Padre nuestro Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo María María Madre de gracia Madre de feidad Padre de feidad Padre de feidad Padre de feidad Padre de feidad Defiéndonos De nuestros enemigos Y afáganos Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Padre eterno Tú que eres Creador Del mundo Y de hombre Por tu inmenso poder No necesitas Que la sentiente Maligna Se apodere Astrutamente De las almas Que tú has creado Por el divino Corazón De Jesús Inmaculado Corazón De María Danos La herencia Que nos tienes Preparada En las moradas Celestiales Así sea Madre pura Dolorosa Por tu corazón Angustiado De madre Manda paz Al mundo entero A veces Saluda El ángel Llena De gracia María Virgen Madre De Dios Sobre Nunca Mi nombre De la vida Ave 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 María Segundo misterio La revelación del Señor En las bodas de Cana Este segundo misterio Vamos a ofrecerlo especialmente Por la juventud del mundo Por los que están apartados del camino del Señor Para que les dé luz a todos Para que les dé luz a todos y los guíe por el camino recto Por los matrimonios Por los matrimonios Para que se conserven unidos en el amor a Cristo Por los niños Para que la Santísima Virgen los proteja Por los ancianos Sobre todo por los que están Más desamparados También le pedimos que nos ayude a perseverar en la caridad Para amar a nuestro prójimo Meditemos en el segundo misterio En este misterio Gracias a la meditación discreta y dedicada de María Jesús realiza el milagro de la transformación del agua en vino Durante la celebración de un banquete El sacramento de la ecualistía Además de sacrificio Es también anticipación del banquete de boda del Cordero Y mayor milagro que el de la boda de Cana Es en la consagración en la misa Donde se realiza la traslutación del pan y del vino En el cuerpo y la sangre de Cristo Manifestado al Señor en un mensaje Por todos hice el milagro de la consagración de la ecualistía Para permanecer con ellos Para todo estoy Encerrado en ese sacramento día y noche Padre nuestro 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 nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado concebida, María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Padre eterno, Tú que eres creador del mundo y el hombre, por Tu inmenso poder, no permitas que la serpiente maligna se acude astutamente en las almas que Tú has creado. Por el divino corazón de Jesús y por el inmaculado corazón de María, danos la herencia que nos tienes preparada en las moradas celestiales, así sea. Madre pura, dolorosa, por Tu corazón angustiado de Madre, manda paz al mundo entero. Del Señor humilde esclava, te reconoce Señora, siendo Padre siempre Virgen, de Tu Dios divina aurora. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Tercer misterio, el anuncio del reino de Dios y llamada a la conversión. En el tercer misterio, pidamos a la Santísima Virgen por la santificación de todos los sacerdotes, obispos, arzobispos y cardenales, para que el Señor les dé más luz y la vocación más grande para extender la palabra de Dios por todo el mundo. Pidamos también por nuestro arzobispo, Carlos, para que el Espíritu Santo lo ilumine para gobernar el pueblo de Dios. Por los religiosos y religiosas, para que sean buenos hijos de Dios y cumplan con sus votos. Por las comunidades religiosas de vida contemplativa, para que la Santísima Virgen les ayude a perseverar y sean unas grandes santas. También pidamos para que haya vocaciones santas y por las necesidades de la Iglesia. Especialmente, pedimos por la salud del Papa Francisco. Meditemos en el tercer misterio. El reino de Dios es un acontecimiento ya presente entre los hombres y que se proyecta hacia la eternidad, donde el reino llegará a su plenitud. Jesús se nos da en la Eucaristía, que es anticipo de su gloria, la que tendremos junto a Él en el reino de los cielos, y sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida. Por eso pedí a la Virgen en el mensaje de 19 de mayo de 1984. Recibid a Cristo, que cuando Él subió al Padre, se quedó para daros fuerzas en el Santo Sacramento, hijos míos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el fruto de tu vientre Jesús. En este cuarto misterio vamos a pedir por los gobernantes de todas las naciones, para que la Virgen los ilumine y gobiernen con una justicia santa y haya paz en el mundo entero. Dios te salve María, llena eres de gracia el fruto de tu vientre Jesús. Por todos los países que están en guerra y por las almas de las personas que mueren en esas guerras, para que la Santísima Virgen interceda por ellos ante el Señor. Asimismo, pedimos para que nos ayude a perseverar en la fe tan importante para alcanzar el cielo. Meditemos en el cuarto misterio. Así como la transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida del Señor, nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo. Que la contemplación del Santísimo Sacramento y la comunión frecuente y enretirida transfigure nuestro interior para unirnos más a Dios y ser testigos de Él en este mundo. Así nos pedía la Virgen en un mensaje. Sed fieles, hijos míos, fieles testigos del Evangelio. Hizo a todo el mundo a predicar estas palabras de verdad y de vida. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Gloria, Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a la Padre, Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sin pecado concebida, María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia, defiéndenos en nuestros enemigos y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Padre Eterno, Tú que eres creador del mundo y del hombre, por Tu inmenso poder, no permitas que la serpiente maligna se apodere astutamente de las almas que Tú has creado. Por el divino corazón de Jesús y por el inmaculado corazón de María, danos la herencia que nos tienes preparada en las moradas celestiales, así sea. Madre pura, dolorosa, por Tu corazón angustiado de Madre, manda paz al mundo entero. Madre pura, dolorosa, por tu corazón angustiado de Madre, manda paz al mundo entero. Madre, madre, madre María. Quinto misterio, la institución de la Eucaristía. En el quinto misterio, vamos a rogar a nuestra Madre por la conversión de todos los pecadores, por los que estamos aquí presentes, para que nos ayude a abrazarnos a la cruz de su Hijo y no nos separemos de ella. Para que sepamos llevar con humildad todas las pruebas que el Señor nos mande y las ofrezcamos por la salvación de las almas, ya sean enfermedades u otras cosas. Que sepamos como Él sufrir, Él que era inocente. También pedimos para que nos ayude a perseverar y obtener la herencia que nos dejó su Hijo, la gloria. Y sepamos a esperar con humildad y caridad. Especialmente, vamos a ofrecer este misterio por todas las intenciones que nos encomiendan. Meditemos en el último misterio. Con la institución de la Eucaristía, durante la última cena, Cristo se hace alimento para nuestras almas. Nos concede el privilegio de poder recibirle con su cuerpo, sangre, alma y divinidad bajo las especies del pan y del vino. De amor tan grande y de Dios a los hombres, no solo a la subida por la humanidad, sino que además se queda con nosotros hasta el fin del mundo en la Eucaristía, para acompañarnos en nuestro caminar hacia la vida eterna. Nos lo decía el Señor en el mensaje del 4 de agosto de 2001. Dice al Sagrado, cuando encontréis dificultades, que aquí me encontraréis, para daros vueltas y ánimo para que sigáis adelante. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amén. Je vous salue Marie comblée des grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre sein, est béni. Amén. Amén. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre sein, est béni. Amén. 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 El Señor es con vos. Vos sonidos entre todas las mujeres. Y Jesús, el fruto de vuestro sein, es con vos. Amén. Je vous salue, Marie, congla de gracia. El Señor es con vos. Vos sonidos entre todas las mujeres. Y Jesús, el fruto de vuestro sein, es con vos. Amén. Amén. Je vous salue, Marie, congla de gracia. El Señor es con vos. Vos sonidos entre todas las mujeres. Y Jesús, el fruto de vuestro sein, es con vos. Amén. Je vous salue, Marie, congla de gracia. El Señor es con vos. Vos sonidos entre todas las mujeres. Y Jesús, el fruto de vuestro sein, es con vos. Amén. Je vous salue, Marie, congla de gracia. El Señor es con vos. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, el fruto de vuestro sein, es con vos. Amén. Amén. Je vous salue, Marie, congla de gracia. Et Jésus, el fruto de vuestro sein, es con vos. Amén. Je vous salue, Marie, congla de gracia. Et Jésus, el fruto de vuestro sein, es con vos. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de votre sein, est béni. Glorie al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Glorie al Padre, y al Hijo, 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 y al Hijo. Se apodere astutamente de las almas que tú has creado. Por el divino corazón de Jesús, y por el inmaculado corazón de María, danos la herencia que nos tienes preparada en las moradas celestiales, así sea. Madre pura, dolorosa, por tu corazón angustiado de madre, manda paz al mundo entero. Madre, en este verde prado, hoy tus hijos pecadores, humillados penitentes, lamentamos tus dolores. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Teresa de María, es en honor a la pureza de la Virgen Santísima. Dios te salve, María, Hija de Dios Padre, Virgen purísima y castísima antes del parto. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima y castísima antes del parto. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima después del parto. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Todos, Dios te salve, María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Letanía de Nuestra Señora, Señor, ten piedad. Amén. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del Mundo. Dios Espíritu Santo. Trinidad Santa, un solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes. Madre de Cristo. Madre de la Divina Gracia. Madre Purísima. Madre Castísima. Madre Intacta. Madre Incorrupta. Madre Inmaculada. Madre Amable. Madre Admirable. Madre Admirable. Madre del Buen Consejo. Madre del Creador. Madre del Salvador. Madre de la Iglesia. Virgen. Virgen Prudentísima. Virgen Prudentísima. Virgen DIGNA DE VENERACIÓN. Virgen DIGNA DE ALAVANZA. Virgen Poderosa. Virgen Clemente. VIRGEN FIEL. ESPEJO DE JUSTICIA. TRONO DE SAVIDURÍA. Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso venerable Vaso insigne de devoción Rosa mística Torre de David Torre de Marfil Casa de oro Arca de la Alianza Puerta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consoladora de los afligidos Auxilio de los cristianos Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta al cielo Reina del santo rosario Reina de la familia Reina de la paz Reina de la paz Reina de la paz Cordero de Dios Que quitan los pecados del mundo Cordero de Dios Que quitan los pecados del mundo Cordero de Dios Que quitan los pecados del mundo Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Oremos, te pedimos Señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud, de alma y cuerpo y por la intercesión gloriosa de Santa María la Virgen líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo por Jesucristo nuestro Señor con las intenciones de su santidad del Papa y para ganar las indulgencias concedidas al reto del Santo Rosario Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por las almas del purgatorio y agonizantes especialmente los más necesitados de la misericordia de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita eres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dale Señor el descanso eterno descanse en paz Dios sabe María es para que la Virgen Santísima proteja al Papa oh María sin pecado concebida Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús oh María sin pecado concebida Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús oh María sin pecado concebida Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús al Sagrado Corazón de Jesús un credo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Moncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde aquí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén a Nuestra Señora de los Doores una salve Dios te salve Reina y Madre de mi misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve aquí llamamos los desterrados los hijos de Eva aquí suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas que la pues Señora ahogada nuestra pruebe a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh Pimentísima oh Piedrosa oh Piedrosa oh Piedrosa oh Piedrosa oh Piedrosa Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén a la pureza de la Virgen Santísima bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues sólo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María que ofrecer con este día alma, vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía hasta morir en tu amor el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia en el Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y el Verbo 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 Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y bajar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén te rogamos Señor que impundas tu gracia en nuestras almas para que quienes por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de Jesucristo tu Hijo por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo